Estamos, en ningún futuro eres apta para liderar a los Lin Kuei. Siempre me subestimaste, Sub-Zero. Me limitabas. Crónica de mi verdadero potencial. Fight. 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 Tal vez la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda, Cyrax! ¡Sector es mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Helado! ¡Acabaré contigo! ¡Suscríbete! ¡Slempte ve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes más frío? ¡Gracias! ¡Ayuda, Xyrax! ¡Tú iniciaste esto! ¡Vendiste a tu clan para que Quan Chi destruyera el mío! Debería haberte matado como lo prometió. Ahora yo haré lo que él no pudo. ¡Fight! ¡Yuchas! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por Harumi y Satoshi! Entré. Formatearé los discos del sistema y desconectaré todo. Adiós, Kuaiyan. Esto no es el fin. Encontraré el modo de restaurarte. Ya todo es posible. Hanzo y yo somos la prueba. Por favor, no me regreses como una máquina. No puedo vivir así. Máquina u hombre, tienes el alma de un guerrero. Mientras sea Gran Maestro, los Lin Kuei te abrirán las puertas. Hasta que nos volvamos a ver. ¡No! ¡Escaparon! ¡Debemos seguirlos! Primero hablemos con Raiden. Nuestra Señora Crónica tiene todo el servicio que necesita. Pero no puedo dar un precio sin conocer el trabajo. Ya verás. Puedes restaurarlo. Hay algunos marcos dañados. Los circuitos están bien. Pero parece que alguien borró el software. Repararlo no será barato. Una vez reparado, puede replicarse cientos de veces. Miles. Es mucho pedir. Pero todo es posible. Con la ayuda adecuada. Sirve a Crónica y nada te faltará. Acepta el trato. Confía en mí. ¿En quién más podrías confiar? No bromeabas. Es como un espejo hacia el pasado. ¿Qué te parece? Más de cincuenta y ni una ruda. Aún está el asunto del pago. Nos pagarán en la nueva era. Crónica se asegurará de que el dragón negro está en la cima. No solo en el mercado negro, sino en cada uno. Muy bien. Vamos al grano. ¿Ya hablaste con tu padre? La red sigue caída. Odio estar tan lejos. Papá debe estar trepando las paredes. Ten paciencia. Lo lograrás. Sé que mi padre está vivo, pero... es como ver un fantasma. También me pasa. Pero no son fantasmas. Son reales. ¿Puede esto ser más extraño? No. 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 Ya. Vamos! Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una nueva vida. Una vida mejor. Eso es muy generoso. Más viendo que no nos conocemos. Aún no. Pero sé quién eres. Sé lo mucho que has servido. Sé cuánto has sufrido. Ese no era mi plan para ti. ¿Tu plan? Debías retirarte con honores. No en desgracia. Han pasado años. General Jackson Briggs. Más importante aún. Tu hija no serviría. No soportaría tus mismas tragedias. Tu hogar debería estar lleno de nietos. Ayúdame. Y así será. Los Tarkatanos ya extintos también regresaron. Shao Kahn los buscará. Él confía en su poder. Los exploradores de Kotal rastrearon a los Tarkatanos hasta el enjambre perdido de Gaitin. El hogar de Deborah. Su mano en el escape de Shao Kahn lo hace nuestro punto de partida. Aconsejame con lo que has visto. Debo consultar a los dioses antiguos. ¿Cuándo nos vamos? Tu deber está en otro lado, princesa. Tienes que alistar a la reina Shiva. Su apoyo es crucial contra Krónika y Shao Kahn. Seguro podrás. La reina Shiva no confía en mí. Ni los Shokan desde mi batalla contra Goro. Shiva siempre respetó tu opinión más que la de los demás. Cuando sepa que apoyas a Kotal, se nos unirá. Si ese es mi deber, así lo haré. Gracias, princesa. Eres mi amiga o su consorte. Fue mi idea, Kitana. Es lo mejor para ti. Triunfa con Shiva y Kotal te jurará su lealtad. No hay lazo más sagrado para un Oshtek como él. Recuerdo cuando podíamos andar a solas. Mi vida cambió como Khan del mundo exterior. Por fortuna, tú no. Tú tampoco has cambiado mucho pese a los años. Sigues siendo el noble guerrero que conocí en la corte de Shao Kahn. Y ahora eres Khan. Me sorprende que ninguna mujer reclamara tu cama y fuera tu reina. Muchas lo intentaron. ¿Y fracasaron? ¿Por qué? Ninguna era tú. Hay rastros frescos que llevan al enjambre. Si Shao Kahn está ahí, no será fácil encontrarlo. Los túneles son infinitos. Incéndienlos. Si está oculto, lo haremos salir. Kotal, no sabemos quién más nos dé. No, no. ¡No! 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 Por los dioses, ¿es cierto? ¿En esto me convertí? Culpa a tu lealtad a Kitana. Te llevo directo a la tumba. Que así sea. No intercambiaré la amistad de Kitana por nada. Es patético que hayas escogido la servidumbre. Ambas peleamos juntas contra Shao Kahn. Su opresión debe terminar. Fight. ¡No! ¡Suscríbete! Por un momento me impresionaste. ¡Suscríbete! Debemos responder al llamado de un bien. ¡Akna! ¡Kotek Ha! Sangrarás por tu traición, Deborah. Esta busca la supervivencia del enjambre. ¡Akna! ¡Huye, Deborah! ¡Kotal es mío! ¡Fight! ¡Akna! Tomate tu tiempo para levantarte. ¡Suscríbete! ¿Quieres sobrevivir? Dinos dónde encontrarás Shao Kahn. Fantasmas de mi pasado. Devorah dice la verdad. Son demasiados. Dame algunos de tus mejores soldados. Entraremos al campamento y buscaremos a Shao Kahn. Lo que propones es peligroso. Claro que lo es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Parga! ¡Todo está bien! ¡No te haremos daño! ¡Buscamos a Shao Kahn! ¡Suscríbete al canal! ¡Corran! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Antes de que Shao Kahn me criara, el mundo exterior odiaba a los nadadanos. Ahora nos temen. ¡Dime que eso no es progreso! ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 no es lo mismo. ¡Una fila! ¡Ejecútenlos! ¡Una fila! ¡Cotal! ¡Esto es cruel! ¡Muchos no nos enfrentaron! ¡Hay niños! Lo olvidas. En mi tiempo, ellos se unieron a Melina en la rebelión. No son los mismos Tarkatanos, Kotal. Un Khan mejor les daría la mano, no la espada. ¡Fight! Patrético esfuerzo. ¡Creez te que podrías ganar! ¡Fight! 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 ¡Suscríbete! Tu corazón se endureció, Kotal. ¡Suscríbete! Es muy tarde. Cúlpate por la muerte de los dioses antiguos, Raiden. Tus acciones alteraron el equilibrio dorado de Crónica entre luz y oscuridad. La decapitación de Shinnok fue el límite. Eres un ejemplo de virtud. Debiste desear ver el mal derrotado. Obedezco la voluntad de mi madre. Crónica te engendró. Igual que a mi hermano, Shinnok. La oscuridad de mi luz. La naturaleza exige equilibrio. El equilibrio es la perfección. Te saliste de tu tarea. Hiciste que el equilibrio fuera imposible. Por eso la nueva era no tiene lugar para ti. Tú no tendrás éxito. Kotal Kahn fue capturado, Raiden. El poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas. Mientras mi madre termina su tarea. No subestimes a los guerreros de la tierra. Tenías razón en estimar a estos mortales. Eran buenas almas. Rayos, estos brazos son una mejora. Cuando vea a Ermac, me las va a pagar. Ya me aseguré de eso. Me imagino que mi futuro yo está por ahí pateando traseros. Casi te contó que ese futuro tú era un retornado, ¿no? Sonó horrible. No me imagino siendo la marioneta de Shinnok. Pero dice que regresé. La experiencia destrozó a papá. Pero luego, tú conociste a mamá. Ella te trajo de regreso. ¿El amor de una buena mujer? Me gusta cómo suena eso. Era todo para papá. Murió el año pasado. Desde entonces, papá se quedó en la granja. Se siente a salvo ahí. Así accedes a los informes entrantes. Desliza aquí para compararlos con reportes antiguos. El programa puede identificar los deltas. Estamos progresando. Entonces, ¿me caso con la princesa teniente? Siempre me gustaron las rubias. Desde Susy... Donardo. Primer año. Créeme. No te perdiste de mucho. Esa mujer de ahí... Ella tiene todo. Oh, la veo, hermano. Como un tú más joven, juro solemnemente tirármela a la mayor brevedad. ¿Qué? No te perdiste de mucho. Es nuestro destino. ¡Fuera! 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 ¿Cómo rayos me acosté con ese tipo? ¿Qué es tu padre? No puedo creer que dijera eso. Mira. Mi padre no es el Johnny que conoces. Él maduró. Me gusta pensar que tú lo conseguiste. De niña los admiraba a ambos. Mi padre, tu abuelo, era mi héroe. Me llamaba Soldado Pumpkin. Así es como me llamabas tú. Deberíamos volver al trabajo. Verificación biométrica requerida. Identidad verificada. General Sonia Blade. ¿General Blade? Papá estaría orgulloso. Estírate eso, antiguo yo. Soy una estrella. Esta es una operación militar, no un set de filmación. Solo soy el mejor luchador aquí. Pero tu hija me hizo sentar en la mesa de los niños. Nuestra hija es oficial al mando. Un poco de humillación para ganarte su respeto. Papá siempre decía, el hambriento come, el humilde sirve. Siempre fue un idiota. Hollywood lo hizo incluso más grande. Chau. C해서. Sé y rock y tackling. De hecho. Hoy lo hizo falta. Yo soy la estrella. Un viejo acaba de patearte el trasero. Tuviste suerte. No, 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 no. ¿Me dejaste atrás? ¿Perdón? Mi última misión. ¿Cómo? Mierda. No, no lo voy a hacer. No ahora. No contigo. Maldición casi. ¿Me abandonaste? Para salvar la compañía. Esa fue la orden. ¿Quién diablos te dio esa orden? Fuiste tú. Lee el informe completo, teniente. ¡Estamos en emergencia! ¡No, no, 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 no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Oh, extraño, como un viernes. Nos dispararon a la cara, Johnny. Nos dispararon a la cara. Nos va a terminar matando. ¡Ahhh! Curiosa forma de decir hola, compañero. Estaba diciendo adiós. ¿Por qué un apuesto tejano como Aaron Black confabula con un dragón negro? Tu yo más viejo trabaja para Cotalcán. Es uno de los buenos, algo así. Cuando elijo un lado, elijo el ganador. Siempre.